Un llamamiento a la convivencia y al entendimiento es lo que Alfonso Fernández Mañueco ha destacado en su intervención el día del patrón de Salamanca, San Juan de Sagún. Nuestro patrón, San Juan de Sagún, a quien honramos hoy, nos dejó un legado cargado de ejemplos, entre ellos los de la solidaridad, los del entendimiento, los de la implicación, los de la convivencia y los de la lealtad. La Corporación Municipal ha desfilado hasta la Catedral, donde se ha celebrado una misa y de allí a la Casa Lís. El edil ha agradecido la participación de todos los asistentes. El recordado y querido Francisco Tomás y Valiente, maestro de maestros, asesinado cobardemente por ETA hace ahora 20 años, nos enseñó, y leo literalmente, edificar con la razón la experiencia histórica y la tolerancia como instrumentos. El alcalde ha invocado al diálogo en busca del bien común para los salmantinos, en un año cargado de eventos culturales con los que beneficiar y promocionar la ciudad.